En todo el destino se pasó, se lo ganaste, aquí lo mismo, mi vida. Acuérdate con ustedes, al cabo de un poco que me hace, no me acuerdas, no me acuerdas. Acuérdate con ustedes, al cabo de un poco que me hace, no me acuerdas, no me acuerdas, no me acuerdas, no me acuerdas. Gracias por ver el video.